La temporada empieza mostrando a cuatro amigos llamados Ruby, Monse, Jamal y César, donde están pasando el rato en una fiesta conversando sobre cómo será cuando finalmente empiecen la secundaria. En un momento, Ruby es herido por un pandillero porque estaba mirando a su novia y César es reconocido como el hermano de Oscar, e inmediatamente los miembros de la pandilla se alejan de Ruby. Después de que el hermano de Ruby es abandonado por su novia, les da a los cuatro un discurso sobre la escuela secundaria y cómo deben mantenerse unidos. Después del verano, Monse regresa a un campamento y se da cuenta que César no está por ningún lado. Ella le pregunta a Ruby y a Jamal, pero no quieren decirle que César está ahora en la pandilla, ya que su hermano Oscar salió de la cárcel. Monse decide enfrentar a César, pero él simplemente la humilla. Mientras tanto, Jamal le miente al padre que sigue yendo a fútbol americano para no decepcionarlo. Aparte de que Jamal dice accidentalmente que César les dijo a los otros miembros de la pandilla que él y Monse tuvieron relaciones sexuales. Monse se enfurece y va a pegarle a César, quien no responde. Entonces ella decide terminar la amistad entre todos. Cuando Monse regresa a casa, vemos que no tiene madre y su padre la ha dejado sola en la casa por primera vez sin una niñera. Cuando está en su habitación, César aparece de la nada y Monse usa un bate para protegerse, enojándose porque le contó a todos que tuvieron relaciones. Él dice que lo hizo para protegerla, ya que Oscar intentó reclamarla. Monse entiende la situación y los dos se reconcilian. Más tarde, el grupo se reúne para intentar sacar a César de la pandilla. Rui dice que pueden salir de cualquier situación hostil usando su teoría dumb. Dinero, asesinato y manipulación. Jamal dice que la forma de salir es con el dinero de Rollerworld, pero nadie le hace caso. Y deciden que la mejor opción es que Rui tiene que ir a hablar con Oscar. Rui va a la casa de Oscar muy nervioso y trata de convencerlo para que César abandone la pandilla. Él realmente pensó que lo había convencido, pero consiguió todo lo contrario. A César lo ascendieron y ahora tiene que contrabandear. Ruby, al llegar del colegio, pelea con su madre porque va a tener que compartir habitación, porque la hija de su amiga necesita la cama. Esa chica es Olivia. Olivia se hace mejor amiga de todos y César coquetea con ella para poner celosa a Monse. Ruby al instante se enamora de ella, pero Olivia no está interesada ya que le gusta a César. Más tarde, Monse va a la casa de César y se besan donde nos van a entender que son más que amigos. El baile escolar es esa misma noche pero se cancela por una pelea, así que todos van a la casa de Monse. Olivia ve a Monse y a César besándose, pero ellos lo niegan diciendo que son amigos. Ella pone excusa diciendo que César es un peligro y él obviamente se enoja con ella. Mientras tanto, Jamal fue a la casa de Ruby para ir a la fiesta juntos, pero él no estaba, entonces se quedó hablando con su abuela sobre el tesoro Roller World y se pusieron a investigar. Al otro día, la abuela de Ruby fue a buscar a Jamal al trabajo diciendo que tienen que buscar a Ross, una mujer que seguramente sabe dónde está escondido el tesoro. Así que aprovechan que Halloween, iban a Bret Wood a pedir dulces, lugar donde justamente vive Rose. El grupo se divide en dos. Por un lado, Ruby, César y Olivia, y por el otro, Monse y Jamal. Al llegar a la casa de Rose, Jamal le hace un par de preguntas y saca fotos, pero ella saca una pistola y los amenaza. Jamal le pregunta si robaron el dinero de Roller World. Rose les cuenta que eran dos en la banda y nombra a Lil Ricky, que no formó parte, pero Jamal cree que sí. Cuando se están yendo del lugar, aparece una tal Julia, supuesta mamá de Monse, con dos hijos. Mientras tanto, el otro grupo fue a una fiesta y Ruby tiene esperanzas de conseguir un beso de Olivia. En la fiesta hubo problemas con el dueño de la casa y los echaron, pero César llama a su hermano y hace que le regalen todos los dulces de la casa. Al volver, Olivia le da un beso a César y más tarde ella decide contarle a Monse sin saber que está con César. Olivia, harta de las peleas entre Ruby, César y Monse, les pide que arreglen las cosas. Entonces Monse confiesa que estuvo con César antes del campamento del verano y decide terminar con él. Por otra parte, Jamal accidentalmente le dice a sus padres que va a jugar un partido de fútbol americano, pero hay un problema. Él había renunciado al equipo, entonces le pide ayuda a Ruby para convencer al entrenador y lo logra. Después de que expulsaran a varios jugadores del partido, Jamal entra a jugar y consigue ganar el partido. Oscar va al vestuario y lo felicita a Jamal por el partido y le dice que se necesita algo que le avise. Jamal aprovecha la oportunidad y le pregunta dónde puede ver a Lil Ricky y Oscar le da una dirección. Más tarde Jamal le cuenta la verdad a sus padres y ellos lo entienden perfectamente diciendo que quieren que encuentre su verdadera pasión. Jamal no tiene pistas sobre el roller war. Ya que la dirección que le dio Oscar era la tumba de Lil Ricky. Jamal saca fotos en las que se pueden ver duendes de juguete y unas flores. La abuela de Ruby al ver las fotos más detenidamente ve que hay una pista en uno de los duendes. Pasa un tiempo y se acercan los 15 de Olivia y ella está en pareja con César. Los padres de Ruby dicen que pueden hacer la fiesta en su casa, pero Olivia no quiere hacer sus 15 sin su familia. Al final, Ruby logra convencerla y le da tareas a los del grupo para ir a organizando todo. Jamal va a la florería a comprar flores para Olivia y también para preguntarle a Chivo quién le compró las flores que están en la tumba de Lil Ricky. Resulta que Chivo era su primo y también habla con los duendes. Julio el duende le ofrece un intercambio a Jamal si trabaja para él. Chivo le va a hacer los arreglos de la fiesta de Olivia y él le cuenta que está peleado con el duende Julio porque cree que estuvo con su madre Juanita. Después de terminar el trabajo, Chivo le dijo que es el indicado para encontrar el dinero del Roller World. Jamal sigue haciendo tareas y ya cansado agarra a Julio y amenaza a Chivo con romperlo si no le cuenta sobre el Roller World. Chivo le cuenta que Lil Ricky enterró el dinero y que la llave la tenía Julio. Jamal, cansado, rompe a Julio y Chivo se desmaya. Pero después se da cuenta que dentro de Julio había una llave. La llave es de una minivan. Jamal entra y abre un cajón y encuentra a Juanita. Resulta que la tenía secuestrada. También encuentra un papel que tiene una clave. Al abrir un galpón, se encuentra con muchas cajas de herramientas de seguridad. Mientras tanto, Monse encuentra a su madre en Facebook y le manda una solicitud de amistad. Más tarde le cuenta a César que su madre la aceptó. César no ve a Monse como una simple amiga y se lo dice. Pero ella le recuerda que está con Olivia y que el grupo está mejor así. Cuando se están a punto de besar, aparece en un auto un pandillero llamado Lattrell. Julia publica en su Facebook que necesita una niñera. Entonces Monse la contacta y Julia acepta. Ese día, Julia se da cuenta que Monse es su hija al revisarle el celular y le da una paga extra. Por otra parte, Oscar lleva a la playa a César para que se relaje y éste le cuenta que le hubiera gustado ser chef si no tuviera que cuidar a César. Más tarde, Oscar lo lleva a un lugar a César y dice que tiene que encargarse de Lattrell, cuanto antes, pero justo se da un abrazo con su hija y no logra matarlo. César, triste sabiendo que tiene que matar a Lattrell, va a la casa de Monse y la besa. Después de pasar la noche juntos, Monse le da una idea. Desaparecer con el dinero de Roller World. Monse y Ruby ayudan a Jamal con las cajas y encuentran un papel con una cruz y coordenadas en una de ellas. Eso los lleva a buscar pistas en el parque. Luego de perseguir varias pistas, encontraron un cofre y en él hay muchas monedas de oro, pero son de chocolate. Resulta que todo fue una trampa de chivo. Los chicos pelean porque perdieron el tiempo buscando un tesoro que no existe en vez de salvar a César. Todos pierden la fe en que en realidad no existe el dinero de Roller World, incluso la abuela de Ruby, pero Jamal no pierde la fe. Mientras tanto, César apunta con una hermana a Trell y su hermano Oscar piensa que lo mató, pero en realidad César lo dejó con vida. Más tarde, Chivo despierta en el hospital y Jamal lo visita fingiendo que es su sobrino y lo enfrenta preguntando de nuevo si sabe algo del dinero, pero él no sabe nada. Simplemente dijo que solo le dejó sus canciones. Jamal escucha estas canciones y se da cuenta que hay pistas en ellas. Esas pistas lo llevan a la cancha de fútbol americano y después de horas buscando logra encontrar algo. Olivia festeja sus 15 y en la fiesta ve a César y Monse muy unidos y se pone triste. Entonces ella decide terminar la relación e hizo el vals con Ruby. Este le hace un regalo especial a Olivia. Les manda un celular a sus padres así pueden hacer videollamada y ella, muy feliz, le agradece con un beso. Por otra parte, Monse y César deciden no esconder más sus sentimientos y se besan en público. La temporada termina con la Trell entrando a la fiesta tratando de dispararle a César, pero termina disparándole a Ruby y a Olivia.